La distancia entre los dos No está quedando nada Sin embargo el corazón No quiere resignarse A escuchar el triste adiós Que sea su retirada Cuando te haya sido ya Pedazo de mi vida Si aguanté la soledad Recuérdame un poquito Porque yo te supe amar Derecho y sin mentiras Y te voy a recordar Por Dios que muy bonito Déjame algo de recuerdo Una lágrima, un beso Y un cachito de tu pelo De mi no te lleves nada Porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo, todo tuyo La distancia entre los dos Es cada día más grande De tu amor y de mi amor No está quedando nada Sin embargo el corazón No quiere resignarse A escuchar el triste adiós Que sea tu retirada Cuando te haya sido ya Perdida Pedazo de mi vida Pedazo de mi vida Si aguanté la soledad Recuérdame un poquito Recuérdame un poquito Porque yo te supe amar Derecho y sin mentiras Y te voy a recordar Por Dios que muy bonito Si aguanté la soledad Pues y se va mal Te quedo Tmp Llegado Gracias por ver el video.